Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Hoy estamos aquí para preparar unos ricos lunches de pierna estilo Guadalajara. Espero que se queden con nosotros y paso a paso nos acompañen a preparar estos ricos lunches que es un manjar aquí en Guadalajara. Y bien amigos, estos son nuestros ingredientes. Aquí tengo aproximadamente un kilo y medio de pierna de cerdo. Aquí hay tres jitomates. Esta es una cebolla grande con media cebolla tenemos. Una colchonita de cominos. Un diente de ajo. Crema. Virotes. Unos 12 chiles mirasol. Y unos chilitos jalapeños. Estos son nuestros ingredientes, amigos. Aquí tenemos nuestra kilo y medio de pierna. Vamos a ponerlo a cocer en nuestra olla express durante unos 45 minutos. Le ponemos sal al gusto. Y bien amigos, en estos momentos vamos a picar nuestro kilo y medio de pierna. Bien picadito para después de picar nuestra pierna ponerla a adobar. Y seguimos picando nuestra carne hasta que nos queda bien bien picada. Aquí, en esta cacerola puse manteca a calentar para sofreír un poco nuestro adobo. El adobo que hicimos con nuestros 12 chiles mirasol, mi diente de ajo y nuestra cucharita de cominos. Vamos a vaciarla para sofreírla un poco. Aquí vamos a echar nuestra carne a adobar. A vuelta y vuelta y vuelta. Hasta que la carne absorba todo este adobo. Vamos a dejar que hirva un poco. Aquí en estos momentos vamos a llevar nuestra carne a nuestra cacerola. Para adobarla. Y así la vamos a tener a la vuelta y vuelta durante unos 10 minutitos. 10-15 minutitos hasta que se seque bien nuestra carne. Que quede más bien de seca. De húmeda a seca. No muy 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 húmeda. En estos momentos vamos a partir nuestros virotes. Mientras se seca nuestra carne, nuestro adobo. Que quede más sequita. Vamos partiendo nuestros virotes. Para empezar a calentarlos. Así lo vamos a tener. A la mitad, sin las puntas. Y bien amigos, en estos momentos pusimos a calentar nuestros virotes. Puesto que nuestra carne ya casi está lista para preparar los lonches. Y aquí es una crema ranchera. Le dicen aquí. La carne ya casi está lista para preparar nuestros lonches. Más seca, más manejable. Y miren amigos, estos virotes ya están listos para preparar nuestros lonches. Aquí ya nos vamos a poner. A donar con jitomate. Que da muy buen sabor. Un poco de cebolla No mucha cebolla Solo un poco de cebolla Unos chiles jalapeños Y listo amigos Aquí tenemos un lonche de pierna Estilo Guadalajara Muy bien amigos y amigas Pues esta fue nuestra receta para preparar Estos ricos lonches de pierna Esperamos les haya gustado Una receta muy sencilla de preparar Todos podemos cocinar Y recuerden darle like Suscribirse al canal Y activar la campanita Y compartan amigos Hasta la próxima